Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viraya Vidayya Rama? ¿Dantelon Ramacharan ojitana? Sí, no. ¿Por qué me llegasteaste al canal? En el de los últimos días, aunque me metió mucho tiempo en la visión, yo creo que es útil pero es quizás un personaje que hizo ¿Sentimentas de un medio de una familia? No. No, nada. Además, muchas gracias. Es mi mi oportunidad y me alegra. ¿Time a ser vestido de Ramchara? Sería bien. Desde el primer día, megasstar, 여러분, una gran buena canción, muy sencillos. En realidad, megasstar también, conozco en un año de awards. No, por qué Dios no es tan rico de Ramón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No hay respeto, no hay respeto. No hay respeto. No hay respeto. No hay respeto. Así que me ha gustado mucho. Y es un actor muy bueno. 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 ¿Leo que tú? ¿Atraining? Es un mega star. Sí, sí. ¿Dans? ¿A qué ha estado? ¿Dale a tu director? Sí, por favor, me gustaría. Aanner a suerte. Mejor al film y actor, no me gustó. No me gustó gravemente. ¿Eres que vos sabéis? ¿Verdad en la dieta? ¿Y eso? ¿Verdad en la trainer? ¿Eres que vos podamos ver? ¿Verdad? Me asusté con el director de cine. ¿Es el director de cine? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me dije que era un gran fan de mi hija y mi hija. Él me dijo que era un gran fan de mi hija. Mi hija y mi hija es el mismo. Entonces, le puso, nos hablo con el hombre. Siempre nos hablamos con muchas cosas. Me llamé a alguien. Me llamé a alguien. Me llamé a alguien y le pregunté ¿sí? Me llamé a alguien con un buen voz. No, mi hija era muy grande. Gracias por ver el video. Pero yo tenía una experiencia muy diferente, todo el mundo presentó a la gente de Forinners. En la película para poder hablar de una nueva película en la calle, en la calle, en la calle. Mejor a la primera vez que trabajé en la calle, en la calle, en la calle. Así que fue una experiencia muy nueva. Así que cuando hablamos de una experiencia muy bien, estaba pensando, que no es una película, así que. Después de la noche, la gente no ha hablado dos meses en la calle. En la calle, el día de la calle, la gente no ha hablado de una calle. ¿Puedo hablar de mi padre? 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 Después de dos semanas, mi madre me llegó. Entonces, yo tenía alguien que hablaba en ese cortejo. Y no tenía nadie que hablaba con él. Entonces, en dos semanas, yo estaba hablando de mi madre. Yo estaba muy emocionado. Desde dos semanas, yo iba a hacer una reunión. Yo estaba haciendo una reunión. Porque de mi madre me dijo, ¿Puedo hablar de mi madre? ¿Puedo hablar de mi madre? No, no, no. No, no, no. U.S. es muy 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 muy. U.S. es muy 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 muy. ¿Puedo hablar de mi madre? No, no, no. No, no. Todos están en la casa. Los directores de los Estados Unidos. U.S. también tenía una casa. No, no, no. Así, es solo mi madre. Finalmente, acabó la una reunión. ¿Puedo hablar de mi madre? Sí, muy bien. ¿Estás seguro? Ya, más tiempo de estar con una vez a veces. ¿Cualquier me dice algo así? No, no. Si te dice algo antes... No me dice nada. Me gusta mucho. No me pienso. Mi amor muy amable. ¿Vale? Muy amable. Bueno, bueno. ¿Vamos cada vez? Cada vez. Ten en todas semanas y después. ¿Vamos a la vuelta? Dos semanas y luego. Bueno. ¿Y tú? No te hablo en la parte. ¿Has estado en la coche? ¿Cuele, ¿no? ¿Eso es para ti? Si, hay un presidente, y una director. ¿Y tu nombre también? Gracias. ¿Hero director, director y una director? ¿Y tu nombre? ¿Eso es para ti? ¿Eso es para ti? No, no. ¿Eso es para ti? No, no, no. No, 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 no. I went to the saloon. I don't know what to do. We have a whole day. Nails, makeup, etc. So, I went in the morning to the saloon. I came back late evening, around 8. Okay. At the time, he called up the manager. He called up my mom. He called up the driver who took me to the saloon. He called up the director also. He said, where is Neha? So, I told you. 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 He missed me. So, I came back and asked him. Do you call up the phone? And again, he said. I think I missed you. Why don't you call up the phone? I said, okay. Nice. Just a lot of mistakes. I don't know. But I just came out of this relationship. But this is nice. Let's see how it goes. Okay. So, it started as a friends and then we actually started dating. So, Akanishi. What year was the marriage? 2012. 2012. How did you get married? 2012. How did you get married? 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2020. 2015. ¿Cómo se hace este tema? Claro, es mi segundo, mi primera película. ¿Es mi primera película? Este fue Teloaglio. ¿Pero a mí, ¿no? ¿El Toliwal fue una segunda película? Sí, es mi segunda película. ¿Cómo? ¿Eso fue mi primera película? No. ¿Y tu pareas de ser un año en el año 2012? ¿En el año 2012? ¿En el año 2012? ¿En el año 2012? ¿En el año 2011? ¿Eleven no? No, 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 no. ¿Esto pasó? No, no. ¿Sujal Land? Sí. Seujal Land, como es un país, como es un país condeno. No, 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 no. meu amor se vive ¿Crees? Ya Conference de la Laberra Over? Mi one vez noого tiempo, es la zu dicción de todo el trabajo. ¿Cómo te veras? ¿원이 en una mesa de vegetables? ¿Quién te da? ¿Banji parar tú enной ainkulas? Cuando te punto a partir hace mucha квартиra comokmillada, bringingke de doble e skydiving Así que yo pensé que había dado Kutlier wele. pensé en la vuelta y reunió. Y él leÓ que quéd 드�imos lo general. Me encanta el mundo. Los altos son tanto miedo. Me siento mucho miedo. Me dijo que no es un tatuaje. No me gusta inspirar el cuerpo. Me dijo que no te gustó. Si te gustó un tatuaje, me gustó. He nos sentí a una restauración que había lluvido a mi vestido. Y me hizo un tatuaje desde mi vestido. Cuando llegaba a suerte y mi hermosa, me quedaba muy feliz. Y me quedaba muy feliz. Y al mismo tiempo, estaba muy scared. Pero así que no era tan difícil de reír, tienes que跳erte a bajar. Oh! ¿Es un gran raro? 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 Entonces el día de junio, nos dejamos la baja. Entonces, nos dejamos la baja en el 70 metros. Entonces, nos dejamos la raro. Y me preguntó, ¿Quieres dejarla juntos o juntos? Y me dijo, no. No, 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 si no se ha bajado. si me juntas, solo con presa, no voy a ir a la nada. Ok, si los pones en los lados, hay otra opción, podemos juntarnos y juntarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ir a la nada? Entonces, ok, vamos a juntarnos en el lado. Y en el lado de nosotros, nos vamos a juntarnos, y no nos vamos a push. Entonces, pasamos de 5 minutos de la hora de un tiempo. Así que vamos a unirnos, vamos a hugo. Si no hay ejercicio, no hay ejercicio. Si se levantó, no meopus. Ahí usted pensó que está bien. Él decidió subirla para la cama, pero estábamos acá. Tendiendo que en cada pie de la cama. Deberías hacerlo y no me gusta or no me gusta, vigilarlos en la cama. No, no le hagas de preguntas. Por eso es un rato. Lo que hacía que iba a la altura. En el momento que le hizo el aumento, le dejaron y lo había quedado. Pero tienes que hacer una boda. No funciona así. Y me dijo que hay que hacer una boda. Mejor mejor, mejor mejor. Finalmente, mejor mejor. Mejor 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 mejor. Mejor mejor mejor, mejor mejor. Mejor mejor. Mejor mejor. Mejor mejor. Mejor mejor. Mejor mejor. Mejor mejor mejor. Pero mejor mejor. Es una gran experiencia. Tenemos la foto, y parece que se intentó suicida. Si, la foto se nos va a matar suicida. Se trabaja una parte más o menos. Está muy bien. Desde el centro, mi consultor. Sabes si, os sentimientos mejor 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 mejor. Sí, mejor mejor. Serasa mejor ¿cómo pasa ahora lo que es? Sí, mejor 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 mejor. Pero mejor mejor mejor. Tras el pasado hace casi 5 días. Yo, imagino mi profesor, mejor 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 mejor. ¿Cómo Ijor mejor mejor mejor? Yo, tu mejor 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 mejor. Yo, no, mejor mejor mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. proyecto tenemos uno para todos, desde lo sí, aquí viene un libro. ¿Y vosimos? Aligaro. ¿Pero? ¿ whilst un segundo plat shorts? ¿Pero su名 no? ¿Pero su nombre erre? Ramya. ¿Pero? Sea porque yo me llama, Seguimos con el nombre de ustedes. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Seguimos muchas veces. Especialmente en la recepción, un hotel manager, un hotel manager, nos invitamos. ¿Quién es mi doctor? 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 Me decido, como se me hacía mucho. ¿Quién es mi doctor? ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hijo? No, no... No, no... De hecho, que todos. ¿Quién es mi hombre que quiero tomar una picture conmigo? Así que, si, no te lo escuchas, no te lo escuchas. En general, tú estás en Tamil. ¿Has hablado de mi persona? Sí. ¿Has hablado de mi persona? Sí, he hablado de mi persona. ¿Veo es el chato? ¿Veo es el chato? ¿Veo es el chato? ¿Veo es el chato? ¿En qué punto del mundo? En el mundo del mundo, especialmente en el Bueyng Paartigaru, se trata de mi persona, es una gran parte del mundo. Así que, ahora, me ha hablado de mi persona. ...y si te gustó el primer momento, yo me gustó el primer mes... ...pero ahora me parece, sí, me gustó el primer mes. Ok, yo les hechos como muchos discos, ¿cómo que empezó el primer? ¿Qué es lo que me gustó el primer? No, 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 no. Ok, así como si usted tiene el primer discos, ¿quién tiene el primer discos en el primer discos? Sí, sí, pero no he llegado a todas las películas sino alojadas, pero no a todos los personajes. La presentación a la audiencia se presentó y aceptó, porque él, me llamó la directora Dragvendra. Para dar ese role cuando era muy joven, en mí me creí que me quería darme to permiso. Y solo por el dragón de Radvindra, yo podría hacer ese rol muy bonito y ese es uno de mis favoritos de la película. Así que en ese filme, se hizo Radha Gopala. Porque hay muchos diálogos... Bapu Garu. Me hicieron muchos diálogos en el corte. Me hicieron un video y me hicieron un video. Me hicieron un video muy divertido. Bapu Garu también ayudó mucho. Y me hicieron un video y no me hicieron. Y me hicieron una grabación en el momento. Y fue un asistente en el programa. Y también me hicieron un asistente en el programa. Me hicieron un asistente en el programa. Y me hicieron un video en que me hicieron una grabación en la grabación. Y de hecho, me hicieron problemas. Y me hicieron mucho. El primer día, cuando escuché el script, me dieron cuenta, me dieron que me hiciera todo esto. No me preocupes. No me preocupes. No, 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 no. So, it really come out well. I feel very satisfied to be a part of this program. Okay. So, Ramadhan has come to me. Let's sing a song. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gente. Vamos a ver el video. Hasta luego, Shubharatri. Esperamos por esta semana. Llegamos a un alumno por esta semana. De la Luz, en la Derectriz, a subeferir. Luz, es compleja de la cidad. ¿De la J focusededad de la C ésta? Como yo les estoy explicando cuando yo le voy a yo. Cuando usted, no me lo voy a ir. ¿Qué te he comentando? Que te he comentando? ¡Gracias!